Bueno pues que creen vamos a ir en combi al mercado aquí vamos con el acompañante el Kikín y vamos ahorita a hacer la parada ahorita viene una compi parece que ahí viene ya se está parando ya nos va a recoger ¿para dónde vamos Kikín? al centro ¿no? si vamos a ver si hay compi unos días pues ya llegamos al centro ¿verdad? ya llegamos al centro y ahora lo que vamos a hacer es bajar acá donde se paran las combis y nos va a quedar más cerca y de ahí vamos a ir a desayunar ¿tú qué quieres desayunar? dice lo que hay a ver si le va a gustar lo que a mí se me antoja ya si no te agarramos las collas ¿te gustan? sí ah bueno ya pero los picosos no los picosos no ah bueno pues vamos a pedir los que no pican los dulces pero ahí vamos ahí vamos nosotros vamos desde allá de su casa de Brenda humedades es que yo quería ir a ver el de transformers yo fui cuando te haces la despedida ¿estabas bueno? sí yo estaba bien solo que continuara las moléculas ah sí a ver dale este y ahorita te doy otro peso ahí está ahí está pues ya nos vamos para el centro bueno el mercado porque el centro ya estamos no pero se llama mercado Morelos entonces nos vamos para el mercado a ver vente hay que ir al dentista primero por lo de tu tía ¿tú sabes dónde queda? mi dentista es acá abajo bueno acá arriba vamos para allá la banquera si no nos van a atropellar ¿tú sí viste la de Mario? sí yo la vi como ya tres veces igual ah sí estaba buena si te gustó la canción sí con quién lo viste con mi papá es que te gustó la canción ah se va a acabar bye ¡Muy bien! ¡Vente por acá! y se veía bueno esos churros pero vamos a comer acá dentro a ver si hay el lugar que quiero te gusta el chucho no y eso ¿te gustan los albécoles? o garbanzos a ver vamos a ver vamos a ir vamos a ir por acá adentro que onda a ver vente vamos a ir vamos a ir mira esto es lo que yo ya quería Brenda no le gusta preparar ¿tú que quieres? tengo calito de pollo, mole verde, chiles rellenos ¿cuánto? ¿de pollo? si por favor mira eso ya se me ha antojado gracias si híjole si esto es lo que yo ya quería ¿tú que pediste Kike? un caldo de pollo un caldo de pollo un caldo de pollo dice que a la vez ha de estar bueno también algo de tomar agüita de prueba mira ahí está su caldito de pollo, se ve rico mira como él sí sabe prepararse jejeje un caldo de pollo gracias gracias A ver, yo y el Quique ¿Cómo ordenamos caldo? Si hace un buen de calor, ¿verdad? ¿Pero si te gusta? Sí Ah, qué bueno Nunca lo pensé Está rico Ya tenía un men que no había comido Ahorita, no sé si vieron Estaba aquí un viejito Y le invitamos a su comida Como andaba solo Y se lo invitamos Cortesía de Mario y Brenda Blokes Y tortillas frescas ¿No quieres? ¿Tortilla? ¿Tres? Ah, mira Probando uno, dos, tres Ah, mira Corazón está caliente aquí Porque mira Esto es de leña O de carbón Entonces dije Pensé que era de gas Pero no estaba bien rico Yo ya me lo acabé Y el Quique también Ya se acabó su caldito Pero ya le dio calor, ¿verdad? Ahorita vamos a comer unas nieves Pues ya acabamos Aquí era donde comimos Y ya nos vamos A realizar nuestras compras Aquí hay donde quiera Y para donde ir a comer Pero ahorita vamos a ir A hacer la dulcería ¿Sí sabes dónde queda? Es para allá, ¿verdad? Vamos para allá Vamos a hacer hambre Para agarrar ahorita un helado ¿Verdad, Quique? Sí Si quieres un helado Pero ahorita Qué bueno que estamos caminando Ahorita estamos bajando la comida Sí Como dice el Quique Hay que bajar la comida Vamos para allá Ahora no pudo venir Brenda con nosotros Porque está malita Pero pues ahora El que lo suple Es el Quique Y ahorita vamos a ir por el Chavi A las doce y media El Quique va solo Él dice que si Si se atrasan Se atrasan Ahí vamos La dulcería queda acá arriba Ah, y luego hay que ver cuánto Vamos a ver acá El casa de Camilo Ah, sí, está ahí arriba Ah, sí, es verdad Oh, hay otro Yo no sabía que había otro Yo nada más conocía de este de acá Vamos a entrar a la dulcería A ver, es que ahorita Hay que apagar Que al ratito Grabamos A ver, vamos a seguir viendo A ver qué hay Ah, quién sabe si aquí hay esos ronpopes Que le gusta a tu tía Ah, malita Hola Mario ¿Cómo es eso? Eso sería que se congela Me encargó Karina Uno de esos que trae una ardía ¿Cuál? Te digo No Uno de una ardía Ah, chiquitinita Ah, sí A ver si los encuentras ¿Cuál? Ah, sí, ahí está Irá Atrás de ti A ver A ver Ajá, este es Mix Nos llevamos Uno y uno Ya son Ciento Cuadren Ciento cuatro Ciento cuatro En dólar Son cinco Pero ¿Qué hora? Oh, sí, mira Estos son los que decías tú Que venían así Pero Mejor estas Son lo mismo, creo Entonces la llevamos Otra de estos Es que conocen En el autobús No nos va No vamos a poder llevar Tanto A ver, vamos ¿Y cuáles son tus favoritos A ti, Kike? ¿También te gustan? Los palitos Ah, sí Esos sí están ricos Bueno, llevamos otro Uno para nosotros A ver ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? A ver Chips Zigzag O a mí los que me gustan Son esos De chicharrones Verdes ¿Cuáles? Esos los donitas Pero en Chile A ver Vamos Estamos viendo Son los que se tiran A ver Vamos a llevar unos Y por si acaso Encontramos unos niños En la calle Le damos uno ¿Qué más? Se requiere este producto Suicitarlo en mi caja A ver ¿Qué más? Algo sencillo Tampoco No tan clave Ah, sí Ah, sí Como quedan así Para abajo Y siguen bajando A ver ¿Qué más? Estos que son Son como trompo No No, pero es un trompo No, es como Sí Sí Dice Dice Trompo Sí Que se enrolla Ahí No vamos a llevar Uno de estos Un carro ¿Qué más es eso? Por ahorita Ah, yo compré Uno de estos Estaban ricos Pero yo me acabé Toda esta cosa No podía No podía ir al baño Como Dios meses No, no se crean Órale Eso Ah, se ven chidos Tú los has probado Sí Mira, este del niño Está chido Uy, se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer En base Está chistoso Mira, también el de los Pingüinos Mira, se acuerdan Que llevamos unas galletas La vez pasada ¿Dónde está? Ah, es este Creo No Uno parecido a este Que trae un pack Ah, aquí está Mira Con estos Que trae un poco de todo Yo lo que sí quiero Es la leche De gansito ¿Tú no quedas probado Esa? Gansito Sí La leche de gansito Ah, mira Y mira el chocolate Nesquik ¿Sabes que ya Chocolate a bolitas Acaso Ah, sí Mira, amigos Lo que encontré Este es Valentina De mariscos Este estaba bueno La vez pasada Lo calamos No sé si me llevo Uno de estos Yo creo que se me llevo Unos paquetitos Porque luego vamos A un lugar Y no hay Valentina Eso sí te va a picar Eso sí está bueno Vamos a llevar Uno de estos Y estos Pues ahí Está más barato Aquí Pero pues Ahorita no podemos llevar Ahorita compramos Unos aguacates Porque vamos a usar Para ahorita En la comida ¿Cuánto dijo? 49 Mira, aquí siempre Venimos por el pan Está bien rico Ahorita le damos Esta concha Vamos a comerlo Con nieve Nos vamos Para allá Mira, aquí Solo vamos a comprar El helado Mira, este es el que te di Me da Me da Mira, vamos a agarrar De este Ferrero Y ese De beso Eso está bien rico Mira, ya Ya estamos aquí Vamos a comer Nuestro helado Y ahorita Con esto Nos hubiera dado Todo más servido Así va a ser Es nuestra concha Con nieve Así una vez Nos dieron allá En Europa En Italia Así estaba la nieve Con él Pero ellos Lo metían adentro ¿Cómo está? Bien Vámonos Buen provecho Vámonos Hicimos un truco Llevamos nuestras cosas acá Y ya ves que Puedes dejar cosas ahí Encargadas Entonces ahí lo dejamos Para ahorita ir por el Xavi Y de regreso Regresamos por las cosas Y pues nada Te dan una ficha Entonces no hay pierde Ahorita regresamos Entregamos la ficha Y nos dan nuestras cosas ¿Verdad? Sí Y así ya no cargamos todo Mira Nomás tenemos nuestra agua Eso es Un truco Que ustedes podrían Hacer Queríamos ir por la iglesia Pero ¿Qué tal si el Xavi Ya nos está esperando Por acá? Pues ahora hay que esperarlo Acá Donde están los pastes Sí, si no Ahorita ahí vamos a ir Allá a verlo En la mera salida Mira pues Ahorita estamos Vamos a comer un paste Yo sé que yo ya comí un mal Pero La verdad luego no nos No se nos han tocado Es que creñamos De regreso a Horrera Ahora con el chaval Vamos a recoger nuestras cosas Y también ir a Recoger unos medicamentos Que necesitamos Para Brenda Vamos a verlo Vamos a verlo Mi sobrino El chaval Les van a enseñar Un truco Una moneda Una moneda De cinco A ver Te sigo Llevan las cosas A ver Dice que es de cinco Pesos Súbete No ¿Te hubieras subido Kike? No A ver A ver Súbete Sí, súbete Tú también Kike A ver Súbete A ver Súbete Y ahorita vamos acá Y vamos a preguntar De cuánto es esta Entonces son de cinco pesos Cinco pesos Ahorita vamos allá Con los dueños de las maquinitas No, ¿cómo crees? Vamos a preguntar De cuánto es No, ya sí está bien Nos llamamos de regreso A Humedades Sí Súbete Pásenme Directo La parada del árbol, por favor Sí Un koala Así llegamos Vámonos Vámonos Ahora hay que pasar Vámonos Ahorita vamos Ahorita vamos a ir a subir otro video ¿Por qué estoy grabando? Vámonos Vámonos No, ya sí de vuelta, pero ahora viene el chaval y el este Quique vamos a ir a subir un video para ustedes, a ver si nos dan like y comparten para que así seguimos buscando a donde subir videos para ustedes a ver si ahorita viene la copia aquí nosotros esperando por una combi y ahí vamos ahorita sigue con mi porque está ahorita a donde estaciona la cabina ay perdón gracias en diciembre se hace frío si te vienes para ganar pero nada más te traes una chamba con billama billama? como crees? ya nos dejo aquí o ahí abajo hay una sombra pero nos ha caído hasta donde? aquí nos ha caído nos vamos a ver vamos a bajar por acá abajo a ver que tal a ver si no nos roja si van a cruzar la calle con los niños aquí arriba pasan los carros a ver si no nos machuca por ahí ven la luz ahí es donde vamos a salir mira es que según que es un lugar que el gobierno mira vente para acá bienvenidos a bienvenidos a ahora si vamos a sacar internet de vuelta verdad vamos a bajarle un video para ustedes a ver si le dan like ya le dijimos para así animarnos a seguir subiendo aquí cuando se puede aquí está gracias al hogar bueno pues como yo estoy aquí en la casa y no puedo salir a ningún lado ya medio que no me he peinado ya sé necesito peinarme nada más me pinté las cejas pero me puse un pigmento pero como que no sé ignórenme véanme así este mi hermana mi bueno entre mis dos hermanas una me va a hacer un pedicure y la otra me va a pintar las uñas entonces les voy a enseñar lo que vamos a estar haciendo lo que estamos haciendo mientras Mario anda publicándoles un video aquí y me dijo que ya meta los pies verdad entonces le puso sales o no sé qué le puso ahí tiene ahí tiene las cosas con las que va vamos a trabajar o ellas van a trabajar dice que qué son caro son sales de menta para relajar los pies ah son sales de menta para relajar los pies esto es un exfoliante para retirar las células muertas órale ella es mi hermana Caro la mayor y aquí está mi hermana Suri la más chiquita y ahí está mi sobrina una una hace el pedicure Caro hace el pedicure y Suri hace las uñas y yo pues no me puedo reír mucho porque todavía tengo aquí me duele vean aquí te dan un buen servicio porque hasta te ofrecen paletas de hielo vamos a consentir a Brenita pues no me puedo reír tanto pero ahí voy con la hinchazón voy a comer mi hermana me recomiendo estas paletas de hielo para desinflamar ayer me comí una y esta es la segunda pedicure en casa aplicar qué es esto exfoliante dice mi hermana y yo hicimos una pausa en que estábamos en lo de las uñas porque ya no se iba a y ya estamos comiendo mi mamá hizo sopa de fideo y le puso unas albóndigas de pollo que tienen verduras para que para que comiera y aparte hizo albóndigas de pollo en salsa roja creo pero aquí estoy con mi hermana vamos a comer mientras que llega Mario dijo que iba a preparar carne asada aún no sé qué va a hacer pero yo ya tengo hambre porque como nada más he comido en la mañana comí gelatina y papaya pues ya me dio hambre pero buen provecho para todos los que estén comiendo y le llegó el día de hacer la cañita asada vamos a poner esto y el carbón que trajimos los niños van a lavar la parrilla esa pues ahorita lo bueno es que está abajo de sombra de esta granada ya está mi hermana comiendo ella se está haciendo unos tacos de mayonesa con la sopa y agua de jamaica estamos tomando nada más estamos aquí las dos ok ya vamos a hacer la lumbre a ver lanza lo que no prendió si prendió hazte más cerca que luego lanza mejor mil años después a ver si le pudiste nada más que te dio miedo así nada más se prende cuando lo prendo no nos vamos a movernos porque nos tira ya quiques ve por mis chancos porfas estamos aquí en la cocina ya mario ya llegó para preparar la carne asada aquí está mi hermana cortando pepino mi mamá haciendo guacamole mi cuñada acá de este lado nos estamos ayudando a rellenar los jalapeños con queso crema estoy aquí y mi hermana nada más está comiendo pues ella no ayuda no se crea Daniela mi sobrina ahora me va a ayudar porque todos nos ayudamos ella le va a poner así así lo vas a hacer Daniela ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya termino. Y ahora sí ya me voy a ir a dormir. Porque ya no aguanto este sueño. Pues gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este video. Y nos vemos en otro. Bye. Con las hamburguesas. Y nos vemos aquí de acto. Y nos vemos aquí de acto. Y nos vemos aquí de acto. Está más cuidadito creo. Lo así. Y nos vemos aquí de acto. Y nos vemos en el año 2016. una hamburguesa está chido aquí unas ricas hamburguesas quién sabe cómo se llama en otro lugar Saludos Gracias por ver Bye